No, no, señorita Laura, ¿cómo se le ocurre a su merced? Pues preparo la comida y uno puede dejar una comida servida, somos de caballeros. Y tú eres todo un caballero. A mucha honra. No llegó la hora. Ay, sagrado rostro, la hora de que... ¿La hora de qué? De almorzar, Pedro. ¿Quieres pasar la mesa? Menos mal, porque con ese filo que tenía yo, es que mi estomaguito estaba acostumbrado a los tres golpes en su respectivo horario y se estuvo quejando un rato. Pero le pasó, pues, con el vinito ahí que nos tomamos. El problema era que ya me estaba sintiendo como en tonadíbris, pero de la pura hambre que tenía. Esto se ve delicioso. Pedro Coral, estás a punto de probar la mejor langosta de Bogotá, porque no te la preparan en los restaurantes. Así de delicioso. Ay, chuchito lindo, ¿por qué su merced me manda estas pruebas? ¿Y ahora yo qué iba a hacer? Si nunca en la vida su merced me había puesto al frente un animal tan feo de almuerzo. Yo trataba de sonreírle agradecido a la señorita Laura y me preguntaba, ¿cómo carajos me iba a comer este bicho? Virgen Santísima, ¿cómo le entraba yo a este animal? ¿Será que con la mano? No, 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 pero entonces ese poco de cubiertos, ¿qué? Pero tocaba decir algo para quemar tiempo. Señorita Laura aprovecho la oportunidad para decirle que de verdad todo esto está muy bonito y el bichito estaba muy alentadíbris, ¿no? Máximo. No puedo. ¿Pero no puede qué, Pedro? No, pues lo que le decía señorita Laura, de verdad, todo muy bonito. La ensaladita, el mantelito, los platicos, los cubierticos, todo muy bien puesto. Los calde... Donde están las velas se ve máximo, ¿pa' qué? Pero resulta que... ¿Y ahora yo qué me inventaba? ¿Pero qué pasa, Pedro? Ay, no me mire así. Es que... Yo soy alérgico a la langosta. ¿Qué? Ay, no puede ser, Pedro. ¿Usted es alérgico a los mariscos? Pero yo como no le pregunté antes, soy una bruta. No, 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 no diga eso, su merced no tenía por qué saber. No, 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 pues que lo pude haber matado. No, 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 pues a mí sí me dan cierto, cierto ahogo, pero, pero matarme, lo que hiciste, matarme, no. No, pero es que le pude haber dado una reacción anafiláctica. Ana, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Su merced, tranquila, su merced tranquila, que yo le pego a la ensaladita, su merced coma su langóstica y yo la... y ya, salimos de eso. No, no, Pedro, no, mire, si quiere podemos ir a un restaurante. Por aquí hay restaurantes buenos cerca. No, no, ¿cómo se le ocurre eso? Ahorita, Laura, no, mire esa ensalada tan máxima, Dios mío, no, 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 llena de lechuguitas. Esto blanquito, ¿cómo se llama? Palmitos. Palmitos, esos son máximos, la aceitunita que nunca falta, el pime. No, esto está máximo, pero máximo es máximo. Súperse tranquila. Mis mumpirris, definitivamente este no era mi día. ¿Qué tal? Aceitunas y palmitos, esas cosas que uno no sabe, ¿para qué le meten en los platos y saben tan feo? Pero bueno, había que hacer de tripas corazón, porque quedaba muy mal sacar otra excusa del repertorio. Música Y dice Música Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapalloso Él se enamora al instante, ese es Pedro el escamoso ¡Gracias!